¿Por qué no? Porque el día que la selección empiece a perder, pierdas un partido, pierdas un segundo partido, pierdas un tercer partido, empates el cuarto partido, pierdas el quinto partido, con el cabezón reinoso, la selección se abomba en la videna, se abomba. No se van a poder levantar y va a ser otro fracaso más. ¿Ustedes quieren al cabezón reinoso? Ahí lo tienen. No nos vamos a poder levantar. La videna no se levanta más. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. No nos vamos a poder levantar del piso. Nos vamos a ir de bruces. ¿Ustedes lo quieren? Ahí lo tienen. ¿Ustedes lo quieren? Ahí lo tienen. Pues ahí lo tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!